bueno pues estamos aquí como su nombre indica nancon revolución pero control vale voy a hacer un unboxing vale a ver qué tal como es este mando y ya os diré más cositas de este mandecito a ver si merece la pena o no merece la pena así que vamos a quitar los celitos que tienen estos estoy un poco malo no pasa nada no tengo niñas el segundo celito fuera los dos celitos no sé si puedo quitar los celos de aquí abajo también un poquito de aquí el segundo no me ha gustado que aquí veis se jorobé con el celo pero bueno bueno tiramos de ello por este ladito no tenemos nada vale tenemos por la por esta parte creo que se ve no lo abrimos y nos viene esta parte ¿vale? que es donde está guardado el mandito entonces sacamos a ver que se vea bien sacamos el mandito que no se queda esperadé, un moment quitamos ahora quitamos la capita esta vale y tenemos aquí el mandito vale lo sacamos y aquí tenemos el mandito es muy ligero vale tiene botones por todos los lados vale fijaos la cruceta esta cruceta vale los dos stick este y este que tienen los stick vale luego ya los los botoncitos los botoncitos el start y el start ¿vale? luego por este lado tenéis estos dos botoncitos ¿vale? parte de atrás tenéis este botoncito este otro botoncito y luego tenemos el modo 1 modo 2 o modo PC ¿vale? y este de aquí que es profile vale no sé lo que es imagino que es para para manejar nosotros así estamos ¿vale? la conexión la conexión que será esa la conexión para para los los auriculares y ya te digo es un mando super no pesa nada no pesa nada vamos a seguir viendo a ver que que más hay en la caja no sé si habrá más el cable y todo eso así que quitamos la otra parte y esto es lo que viene ¿vale? vendría pegatinas ¿vale? pegatinas son todos pegatinas aquí tenemos esto que me imagino que será para guardar el mando para limpiar el mando y para guardarlo ¿vale? super chulo tienes para guardar el cablecito aquí si tienes una cremallera y luego aquí para meter el mando y con su logo de NACOMO vale tenemos más cosas que yo me imagino que lo último ¿vale? es esto que será el cablecito para utilizarlo así que lo vamos a sacar tenemos cosas cablecito para conectar al mando ¿vale? conectar aquí ¿vale? y el USB ahí estamos el USB sigue habiendo más cosas que eso es que no sé lo que es vamos a sacarlo y vienen como unas especies de pesitas 17 veis 17 gramos 17 gramos 10 gramos 14 gramos 14 gramos 14 gramos y otra chiquita de 10 que esto la verdad es que no sé me imagino que se podrán meter aquí ¿vale? tengo que mirarlas pero vamos tiene toda la pinta de que se abren por aquí fíjate yo más o menos no tengo ni idea pero mira tienen una llavecita sí y la mueves ¿lo veis? sacamos sacamos aquí esto y aquí podemos meter las pesitas que queramos ¿vale? si te das cuenta podemos para que pese un poco más el mando podemos ponerla podemos poner las que queramos ¿vale? se puede ver ahí ¿no? está súper chulo eso es según si quieres que pese un poco más el si quieres que pese un poco más y luego introduces ¿vale? otra vez esto y con la llavecita se cierra ¿vale? está súper chulo y eso es lo que tenemos en el en el pack así que nada ya lo probaré y os diré a ver qué tal qué tal este mando tiene muy buena pinta así que ya os contaré ¿vale? estos dos aquí aunque parezca que hay uno son ¿vale? tienes aquí un botón y aquí otro ¿vale? aquí un botón y aquí otro así que bueno vamos a ver qué tal tiene muy buena pinta ¿vale?